Me da mucho gusto y también de pronto pena por este personaje que hoy día recibo en el estudio. Se trata de Moisés Ramírez, él es un migrante hondureño. Hace dos semanas le informábamos que perdió un brazo al caer del tren en Torreón. Esto producto de una crisis migratoria, yo creo que de las más severas que ha vivido la comarca lagunera y esto ocurrió desafortunadamente con este hombre que me acompaña el día de hoy y que a quien me da mucho gusto saludar y conocer. Moisés te llamas, ¿cierto? Sí. Moisés Ramírez. Buen días. ¿Cómo estás, Moisés? Te veo... te veo débil, te veo mal. Sí, me siento pues luchando, luchando para... ¿Cuántos años tienes, Moisés? Veinticinco. Veinticinco. ¿De Honduras? Soy de Honduras. ¿De qué departamento eres de Honduras? De Honduras, del lado de Choluteca, de la zona sur de mi país. ¿Cuánto tiempo tenías viajando desde Honduras hasta México? Tenía cumpliendo cuatro meses a llegar a aquel lado, lo que fue aquí a Torreón. Algo un deshizo que no tenía ni pensado en mi mente, ¿verdad? Algo que me acaba de pasar, sí. ¿Dónde ocurrió? ¿Dónde perdiste el brazo? ¿Cómo lo perdiste, Moisés? Esto fue especialmente aquí, llegando aquí a Torreón. Sí, me dormí, venía dos semanas sin dormir en el tren, antes de llegar a Torreón. Y pues agarrando el tren, ya para bajarme acá, me pudo el sueño, me dormí y caí en medios de la vía del tren. Y pues yo agradecido con Dios primeramente, ¿verdad? Porque todavía pues me dio la oportunidad de poder estar aquí, compartiéndolo con ustedes. ¿Caíste del tren? ¿Y luego? Nomás caí, me arrolló muy feo por bajo. ¿Vení el tren? Sí. ¿Andando? Caminando. Bueno, hombre. Vení el tren caminando. ¿Perdiste el conocimiento o todo? Total, total. No, solo sé que caí y el tren iba caminando. Lo único que me acuerdo es que yo estando ahí abajo, yo con mi mano esta, me alcancé a agarrar de un tubo que hacia abajo del tren traía. Y me levanté, pero en la misma debilidad me caía. Y así iba, me levantaba y me caía. ¿Había gente cerca de donde ocurre el accidente? En ese momento no había ninguna persona. ¿Estabas prácticamente solo? Estaba solo. ¿Quién te descubrió? No recuerdas porque estabas inconsciente, ¿cierto? Estaba inconsciente. ¿Dónde despertaste? ¿En el hospital ya? Ya desperté en el hospital. ¿Hablaste ya con tu familia y les notificaste lo que estaba pasando? En el momento no sabía mi familia nada. Solo personas de las que me ayudaron aquí, pero me preguntaron si tenía familia después. Pues yo no me recordaba muy bien tanto por el golpe. Ya después fue que empecé a comunicarme con ellos. ¿Qué dice la familia en Honduras? ¿Tienes esposa e hijos? Sí, tengo dos hijos. Una esposa que pues me regrese, que allá ellos me cuidan, que pues no le puedo creer de que yo esté vivo todavía en la situación que pasé. Físicamente en este momento, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes débil? Sí, claro, claro. Me siento algo débil, mareado, con dolores. ¿Te duele? Sí, ando en una operación de aquí hasta acá. ¿Pero por qué te operaron si fue el brazo? Porque yo quedé justamente agarrado con la llanta también. ¿Del estómago? Del estómago, bueno. ¿Quién te está asistiendo en este momento, Moisés? Pues estoy solo acá. ¿Pero con quién vives? Solo. ¿Dónde estás viviendo? En un departamento, un cuarto, digamos. Personas que no me conocían me alejaron ahí, pero solo me dieron el lugar para donde estar. Pero yo estoy solo. Médicamente, ¿quién te está atendiendo? Yo solo me atiendo acostado, tengo todo cerca, a mano, que me dejaron puesto. ¿Quién te está dando dinero en este momento para tus necesidades, Moisés? No, nadie. Nadie, nomás así personas. Conocí uno que trabaja en fuerza civil de las ambulancias. Él es la única persona que llegaba a estar pendiente de mí. Esta es la cara cruel de la migración. Es un joven de 25 años de edad, viene de Honduras, de un lugar que se llama... Choluteca. ¿Choluteca? No tengo la más remota idea de dónde está Choluteca, él... ¿A dónde querías llegar, Moisés? A Estados Unidos. ¿A qué parte de Estados Unidos? Pues donde Dios me pusiera, nomás quería llegar hasta el otro lado, al lado de Fort Worth, Texas. Quería estar. ¿Tú te vas a regresar a Honduras? Sí. ¿O vas a seguir? No, mi familia quiere que me regrese. Y pues, yo pienso mejor regresarme. Mejor regresarme para mi país. No hay más que ayudar, es decir, no queremos migrantes, no queremos migrantes. ¿Cómo me taladra esa frase? Bueno, pues yo voy a tratar en la medida de lo posible de saber qué voy a hacer en este momento para poder ayudarte. ¿Dónde vives? Le voy a pedir a alguien de la producción que le tome los datos exactos a Moisés para... ¿Te están revisando periódicamente las heridas que tienen? No, hombre, pero es que sí. Voy a comentarle a un amigo personal que es médico. Que nos apoye con Moisés para que tenga seguimiento, porque no puede estar así. Viene muy mal. Ojalá y lo podamos ayudar. Moisés, me da mucho gusto conocerte. Me da mucha pena lo que estás pasando. Y esta es, otra vez, la cara de la migración. ¿Cuántas historias no están tejidas en toda esta horda de personas que vienen en busca del sueño americano? Bueno, el sueño de Moisés se convirtió en una pesadilla. Él está esperando recuperarse. Que yo voy a tratar de pedirle a mis amigos... Tengo uno en lo particular que seguramente me va a ayudar o lo voy a obligar a que me ayude para que atienda a Moisés. Y, pues, si usted desea, por favor, venga a Multimedios. Pero no sé exactamente si... Voy a establecer un pequeño protocolo para reunir, pues, no sé, de pronto dinero y comprar las cosas que él necesita para que se recupere y pueda regresar a su país. Me da mucho gusto y mucha pena a la vez conocerte, Moisés, pero te vamos a echar la mano. ¿Quieres dar un mensaje? ¿Quieres decir algo? ¿Qué tienes que decir? No, lo único que puedo decir es que la necesidad nos obliga a llegar hasta estos alcances. Y, pues, que todos los que me puedan escuchar, ver y ver, y en este momento de que... Que vengamos con un propósito y con cuidado. Yo estoy agradecido con Dios por la dicha que estoy vivo todavía, cuando muchos pensaban en no estar vivo. Y, pues, todavía no lo acepto, pero aquí estoy. Más que todo agradecido con Dios. ¿Te sientes bien? Sí, algo. Siento algo mareado. Me acompañan, por favor, para que lo lleven a que se siente. ¿Me ayudan, por favor? Moisés, te vamos a ayudar un poco más adelante y estaremos atentos de ti. Gracias. Gracias. Moisés Ramírez, migrante hondureño, por favor, ayúdenlo a levantarse. Muchas gracias. ¿Cómo podemos ayudar, Moisés? Pues, no sé, yo lo que de pronto atino... Baja, sin miedo. Aquí te apoyamos, aquí te apoyamos. Ay... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!